Aprender el paso de la baldosa mientras se disfruta de la intimidad del tango. Ese fue el ambiente que vivieron los asistentes a los talleres del Festival Paréntesis en la UCR. El Festival Paréntesis Espacio Danza 2018 es la segunda edición de este festival y nace desde el año 2015. Y en ese momento Danza Universitaria organizó una semana de la danza. Entonces hicimos danza por toda la universidad. El Festival Paréntesis es un espacio organizado por la Compañía de Danza Universitaria de la UCR. Este año se celebró su segunda edición con la participación de bailarines internacionales. Este año decidimos dedicarlo a la maestra Jong-Honam, que es una maestra coreana, con la intención también de abrir el espacio hacia todos los países del Este Asiático. El festival ofreció talleres gratuitos de bailes de tango, ballet, hip hop, entre otros, para los funcionarios, estudiantes y público en general. Paz y Juan aprovecharon la oportunidad para aprender uno de los bailes más apasionantes, el tango. Me parece muy importante que lo abran a la comunidad en general, que no solo a profesionales, sino que le den el chance también a gente que le interesa y que le llama la atención venir y conocer y empezar a explorar un poco las propuestas que tienen de danza y, en este caso, de tango, que estuvo muy hermoso el taller. Facilitó el horario donde estaba, la afinidad, que mi pareja y yo queríamos aprender el tango, entonces queríamos ver cómo eran las bases y por eso lo matriculamos. Los espectáculos de danza nocturnos en el parqueo de la Facultad de Educación fueron otras de las actividades donde participaron la Compañía Nacional de Danza, los bailarines internacionales invitados y grupos de danza independientes. Danza Universitaria es la compañía de danza contemporánea de la Universidad de Costa Rica y la más antigua del país con 38 años de existencia. ¡Gracias!